¡Por favor, escuchen! ¡Se acabó el espectáculo! ¡Ahora que comience la diversión del gran torneo de bingo! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Es tiempo de diversión! ¡Ajá! Eso fue muy patético. Sí, se lleva el premio de peor cantante y bailarín. Está casi a tu altura, Wiss. ¿Pero qué creo el señor? Bueno, ¿por qué no intentamos olvidar el mal trago comiendo un poco más? Buena idea.